Esa mulata Todo su cuerpo se alborota con tambores De movimiento en su figura Como menea ya su cintura Esa mulata que rico baila la rumba Esa mulata que sabora y que sandunga Esa mulata que rico baila la rumba Que movimiento ella tiene la mulata en su cintura Esa mulata que rico baila la rumba Con que sabor ella baila y que sandunga sandunga Esa mulata que rico baila la rumba Esa mulata esta es para ti Esa mulata que rico baila la rumba Que duele a con sandunga sandunga tu hueco Esa mulata que rico baila la rumba Meneando que tiene la azúcar abajo Esa mulata que rico baila la rumba 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 Esa mulata que rico baila la rumba